MÍP, o Manejo Integrado de Plaga, es un concepto en la agricultura que significa combinar estrategias de manejo químico, mecánico, genético y biológico para controlar enfermedades y plagas insectiles. El MIP en agricultura, ¿para qué nos sirve? Como enfoque nos permite hacer un uso combinado de distintas estrategias para el control de playas, nos permite reducir los efectos del uso excesivo de agroquímicos, pues podemos combinar técnicas de control mecánico, técnicas de control biológico y técnicas de control genético y también permite a los productores y las productoras tomar decisiones sobre cuál es la práctica de control idónea para las plagas y enfermedades que le están afectando, teniendo en consideración el agroecosistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!